Las fiestas que yo puedo llevar a tu casa Petines, pulines Contenido, tomas originales Millón y medio creo Si es la vida de mis sueños No te tengo mucho, no vas a pasar Joder, ahora que se ha pirado el Minion este, ¿qué hacemos? No sé tío, habrá que traer a alguien, ¿no? No, si eso está claro, si no, no nos da para pagar la factura de la luz Más dinero, poner al 50% de la casa Joder, macho, ¿y a quién traemos? A ver, yo conozco a cuatro tiktokers Así que los traemos Rambo en el pecho del jambo y el tiktokers, tío ¿Tú qué estás, tonto? Tal modo empezó aquí con tres youtubers de los grandes, tío Y ahora que se va a llenar de cuatro tiktokers Me acabas a la pinga Oye, esta cosa de mierda A ver, ¿cómo te digo esto? Ya están aquí Alex, no me jodas, ¿cómo qué? ¿Cómo? ¡Tarán! ¡Qué agonía! Breve presentación, ¿quién eres tú? Espera un momento, Martín Me sirve ¿Cómo te llamas? Hola, soy Ricardo Lorenzo y yo doblo a Google Maps ¿Y tú qué haces? Yo, yo, no ¡Ey! ¡El pinito, que no falte! No, no, es que esto va a comenzar ¿Has visto esto? A ver, espera un momento, tío Vamos a ver, Alex, ¿a qué conchas me has traído? Tío, que son tiktokers, que son paras Ya sí, pero yo ya dejé esa época, tío ¿Qué época? No, escucha, todo que me ha... Me tiembla la sangre, tío Bro, que mola, tío Mira, que trae un carito Un arito, ¿qué? Ah, 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 ah Aro de la sisa Ah, que sí, que me gusta A ver, Alex, no voy a negar que me la siso Pero, de ahí, a vivir con ellos, tío Bro, tío Tío, vamos a probarlos, ¿eh? Tú no vives de eso, vives de la plataforma morada Ay, 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 ay Bro, bro, déjame, déjame la misma, no ¿Vale? Confía en mí ¿Vale? Tú te buscas aquí, a tus panas ¿Vale? Yo me voy a buscar a los mías ¡Hecho! 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 Aunque sea MDLR y amigo del B10 Esta vez era un caso especial Tenía que vestirme lo más bacano posible Para hacer la mejor entrevista Y así encontrar a la persona perfecta Que ocuparía el puesto para la White Mansion Hay varios candidatos Ahora vamos a ver ¿Quién es el nuevo integrante? Muy buenas, Kiko, ¿cómo andas? Hombre, Fibine, coño Qué alegría verte, tío ¿Cómo estás? Aquí estamos, hermano ¿Cómo te encuentras? Pues yo estoy de maravilla, macho En casita Y muy feliz Muy facherito No, se te ve más fresco que un pingu, la verdad Que sí, ¿a que sí? Sí, sí, no, no Fresquete, mira, mira, mira Fresquete Cuéntame, ¿qué quieres? ¿Tú has visto el anuncio para entrar aquí en la White Pingas esta? Hombre, claro que lo he visto Yo te quería preguntar a ti ¿Qué podrías aportar a la puta casa? ¿Por qué te tengo que traer a ti? ¡Yo! A ver, chavales Eh... Vosotros no sois nadie Vosotros no tenéis puta idea de lo que es una fiesta Hasta que no la vivas conmigo Las fiestas que yo puedo llevar a tu casa Son fiestas de mayúsculas Tú me entiendes Tetines, culines y... Cocines No te lo pienses, padre No, no, no De momento Tú imagínate que de repente hay uno Todos ahí nos levantan Solo tú 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 Solo tú No te niego Que es un temoncio No te lo voy a negar Pero Kiko entiende que hay más cosas que prender un puto party todos los días De lunes a domingo Hay que hacer la colada Hay que lavar, grabar vidines todos los días Bueno, pero eso ya es otra cosa Ahí ya estaríamos hablando de cuánto me daría por hacer esas tareas domésticas Pero cuánto te daría por lavar, por hacer tu cama ¿Te tengo que pagar? ¿Cuánto vas a dar? Venga, la ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Te tengo que pagar yo a ti? ¿Para que vengas? ¡Te tengo que pagar yo a ti! ¿Entonces? ¿Para que la venden? No ¿Cómo que no? Que no, tío Que no Que es el hijo de Israel Pantoja Están súper amiguites Da igual, tío No me importa Es alguien que solo piensa en el dinero Necesitamos a alguien que no piensa en el dinero Alguien más humilde Buenísimos días, Ricardo Ey Eh, ¿qué pasa? ¿Qué quieres, tío? Una foto Era por lo que te había dicho para entrar a la casa Lo que estuvimos hablando Que tardaste como dos semanas en contestarme Ah, tú eres flexing cine Algo de esto, ¿no? Sí, sí, sí Sí, me acuerdo Que tuvimos la charla de Pantrara Vale, sí, me acuerdo Ok, pues cuéntame un poquito si quieres, tío Eh, pues nada Simplemente quería preguntarte ¿Por qué quieres entrar Y qué podrías aportar aquí a la casa? A ver, aportar por contenido Tomas originales Escenas divertidas con el resto de miembros Que honestamente ahora mismo no sé qué coño son Pero que lo miraría Y pues sería como que los conozco Que me llevo bien y esto Se podría hacer de todo Y lo único quizá Bueno, te pasaría tarifas Presupuestos y tal Porque actualmente Cada mención del nombre de un integrante Está a unos 7.800 aprox Tendría que hablarlo con la agencia Pero una cosa así Y cada contenido dedicado Del rollo sacarme un vídeo en la casa Y que aparezca Y que aparezca alguna sala de la casa Incluida mi habitación Pues subirá a los 10K Más o menos Así que si os ciñe bien Yo creo que estaría guay Mi becoña Hermano, si este tío es muy grande Me da igual lo grande que sea, tío No puede ser alguien tan problemático Necesitamos a alguien Que tenga Algo Algo grande Muy grande Buenísimos días, Raúl ¿Cómo te encuentras? Escucha esto, mijo Cuando dejas a la mujer indicada ¿Qué piensas? Que se va a morir por ti Venga, no me seas pendejo, mijo ¿En serio? Bueno, no había escuchado eso nunca Pero... En plan, esta entrevista No tiene nada que ver con eso Una mujer Soporta cólicos insoportables Mis respetos, hermano Pero... Soporta la regla durante tres días mínimo Bro, ¿me escuchas? Que esto tiene que ver con... ¿Qué piensas? Que porque tú la dejas se va a morir por ti Venga, hombre Qué pesado, macho ¿Qué pesado tú? ¿Por qué le he pesado yo? Coño, que este tío era muy grande, de hecho Pero es alguien que va a vivir aquí, macho Es alguien... No sé Es gente que solo se intenta hacer graciosa Paso, paso Humor cero Necesitamos a alguien Que de verdad sea un auténtico fuckboy Unísimos días, Sietex ¿Cómo te encuentras? Guillem, Guillem, perdona ¿Dónde... Bueno, soy Guillem? Ah, bueno, pero eres su amigo, ¿no? En plan, le conoces o algo Sí, es colega, es colega Llevo con él desde el principio, vaya Vale, Sietex Pues nada Te decía que si podías... Perdón, sí, sí Guillermo Sí, Guillermo Era para preguntarte ¿Qué podrías aportar aquí a la casa? ¿Por qué quieres entrar? Vaya, yo creo que soy Un buen creador de contenido Puedo aportar bastantes cosas Risas, momentos Me gustabas más cuando tenías la mitad del pelo rojo No, no, yo nunca me lo he teñido No, no me lo he tocado Eso ha sido Siete Eso ha sido... Ha sido Siete Vale, vale, perdón Sí, continúa ¿Qué podrías aportar a la casa? Pues eso, yo también hago YouTube Tengo Instagram Sietex En plan, no está por ahí No lo tienes al lado Siete está en su casa Ahora mismo estoy en casa de mi novia Por cierto, ¿cuántos seguidores tenías en TikTok? Aproximadamente unos... Un millón y medio, creo Un millón y medio ¿Pero no acabas de llegar a tres millones? Ese es Siete No me he teñido ni el pelo Ni he llegado a tres millones Ni nada ¿Vale? Siete, coño ¡Siete! Si tanto quieres a Siete Te van a buscarlo Llámalo a él Coño, vete a la mierda un rato ¿Qué pasó? No lo entiendo Se me cayó bien, tío ¿Por qué se fue? ¿A ti no te cayó guay? De hecho, es el que mejor me ha caído Sietex Mira Me cansé de ser buena onda Civic Vamos a meter a alguien Que yo de verdad sepa Que tiene el Dembow en vena Alguien que yo conozca de verdad Y que tú también Un auténtico Cracovias ¡Hombre, Unai, mi hermano! ¿Qué pasa, Flexpipinardas? Ahora sí, ¿no? Browston ¿Por qué quieres venir a la home y sexta? La pregunta es ¿Por qué no quiero Si es Navidad de mis sueños? Vivir con vosotros Grabar con vosotros mis mames Puedo tener más variedad Os puedo dar juego en los vídeos de YouTube Yo rapeo muy bien Podemos echar unos buenos freestylers A las tres de la mañana Eso te suma dos puntos Y a ver Yo no soy muy problemático Entonces Si me dices que me calle Te chupo el nabo Y me callo ¡Y te callas! Hermano, estás dentrísimo No sé por qué No te dije a ti antes, tío Hermano, es que además Soy graciosísimo Lo que define el humor No sé por qué no te dije antes Te voy a contar un chiste, ¿vale? Le dice el niño a la madre Mamá, mamá El abuelo está malo Y dice la madre Pues apártalo y cómete solo las patatas Ahora recuerdo por qué no quería ¿Qué nos queda? Pues no, mucha gente A ver Hay un super frank, tío A ver, es que nos ayuda Lo bueno es que nos ayuda en los directos, tío En los streamlabs y eso Nos ayuda No nos queda más Has rechado a todos Lo busca bien, hostia Qué super frank, tío Es el que menos seguidores tiene, pero Si no tienes seguidores Vamos a meter a ese puto matón en casa A ver, a no tener seguidores Lo bueno es que igual Nos puede limpiar la casa, ¿sabes? Yo no sé ¿Por qué no llamarlo en serio? Pégalo en toque, tío ¿Qué pasa, Frank? ¿Cómo estás? ¿Qué cojones quieres? A mí no me lo vas así, cabrón A mí no me lo vas así Me cago en mi guarra ¡Cállase tu cuerpo allá! ¡Qué chiste, hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Cabrón de mierda! ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora es que huele, verga? ¿Ahora es que? ¿Ahora es que estoy aquí? ¿Qué haces con eso? Estoy aquí, estoy aquí ¿Ahora es que? ¿Pero es que tienes una almohada y una puta piña? ¿Qué haces? ¿Eres tonto? ¿Eres? ¿Eres tonto? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con una puta mierda? ¿Por qué ahora vivo aquí? ¡Gilipollas! ¿Qué estás a coño? Es más, aquí me voy a quedar en tu sofá con este tío A tomar por culo ¡Me estás a tomar por el puto culo de mi habitación! ¿Qué coño haces? ¿Quién es este? ¿Te vas a dónde, chaval? ¿Te vas a dónde? ¡Es a mi habitación! ¡Tú no entras! ¡Fuera! Que está mi vídeo, por cierto ¿Vayan a ver mi vídeo, coño? ¡Puesado, tío! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!